Suerte a todos Uff, cerquita Tengo miedo Esta no la comemos No, no, no Suele un poco más Dirección pin, dirección mi pin, muchos Miren ya, eh Hostia, me han matado, chico Fuera, 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 está fuera Cuidado por aquí, milates, eh Que había peña Mola Arriba, arriba, arriba Muerto Joder, puta Vale, muerto Vale, voy a poner Satchel en mi posición Bueno, tengo aquí un tanque, voy a poner Vale ¿Desde dónde no hubo? Me han pillado y voy a ponerle más pillado Voy a ponerme a ti tanque de Pepo Estoy buscándolo De abajo te han dado Joder Uno, fuera Tiro granada Para arriba Oigo pasos Oigo pasos, eh Pegado, cuidado Aquí barricada Vale, voy a ponerle más pillado Los maderos Los maderos y pillo Vale, vale Tengo los pillos, tengo los pillos ¿Dónde? Creo Está por aquí, eh Está por aquí, eh Lo estoy escuchando, tío Vígala Satchel en los maderos A 30 Satchel en los maderos No, 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 no lo escucho, tío ¿WTF? Satchel en los maderos Satchel en los maderos, eh Rod, al otro lado, al otro lado, eh Cuidado, tiro granada delante tuya Vale, vale, voy Muerto, muerto, muerto Buena Bombardeo nuestro, eh Bombardeo nuestro Tanca abajo Vale, blindado enemigo, Sherman, medio Tengo uno aquí Vale, chicos, movemos hacia aquí y atacamos MG debajo MG debajo, cuidado Tengo un tío delante Vale, quieto, quieto Te tiro granadas, eh ¿A cuánto está? ¿A cuánto está tuyo? Me cago en Dios Me he tirado granada pero me han pegado en cascazo Arriba las piedras, Peña Muerto Chico, te he quedado unos cuantos 8 pasos aquí, eh Dime, dime No, chico Pábal ¿Tiene granada? Muerto, yo te he matado Vale, me he matado uno abajo, eh Tendrán que quedar poco Le he metido a donde el opi Pero no he quitado nada, eh Sí, sí Muerto Había uno más por cerca del opi Un tío ¿Te ha matado, chico? Sí Va, está muerto Y dos con billar Y dos con billar si podéis, eh Vale Acá Opis fuera, opis fuera Un impacto tanque Si le metamos el tanque Y nos metemos dentro Ganamos punto Está a punto de llegar, tío El tanque le metió un tío Bueno, voy con Peppo ¿Está todavía echando chispas? No lo sé Sí, sí, sí Está echando chispas Está echando chispas Está aquí, eh Voy, voy, voy Viene el tanque Viene el tanque Espera, Skorje Espera, ¿quién es el tanque? Ya, ya lo sé Pero es que no tengo otro lado ¡Destruido! A tomar por culo Me he puesto tan nervioso Que le he dado a... Que le he dado al escape Vale Vale, buena Por aquí Por donde está Skor Casi me atropello Apoyo Tengo bastante enemigos Por eso Venga, venga, venga Voy a bajar un poquito ¿Eh, chico? Vale Si me había agobiado Pongo SACHE al 30 Lo tienes delante Uno M1 No puedo Estoy huyendo Vale, tiro granadas Y sigo moviendo Estoy huyendo Intentado salvar el punto Voy al Air Hell Si podéis saltar al OPI Mío Si, volví a la patrulla Leta Y quien estaba con nosotros Voy Tenemos el OPI dentro del punto Me disparan por la derecha Por la derecha Por la derecha Al lado de LOPI, chicos Hay tres tíos He matado dos El de dónde Poyaco Acaban de disparar a Poyaco Al lado de LOPI Barricada, debajo tuya Tiro granada a Poyaco Es una MG, ¿no? Muerta la MG Buena, buena Aquí tienen Garry, Garry Garry, Garry Garry en pie, exacto Voy Hay granadas Por si la moja Hay más granadas o no? Fuera OPI Fuera Garry Están aquí, están aquí, Guille ¿Dónde? Uno Uno que iba a poner OPI fuera Por mi ping, enemigo Nos tienen fichado OPI, aviso Artillería cayendo encima No, no, es artillería Cuidado, eh Hay un tanque, cuidado Se lo acaban de follar el tanque Se lo sé Ruiz Me está cayendo artillería Viene por aquí Estoy vivo por la derecha Avanzando ahí, eh Parame lo que es tiempo Porque si tengo que rushear No, de momento no Sí, lo tengo aquí Muerto 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 Volvo a esta posición Con el disparaón Moviendo Lo veo Aquí Uno fuera Vale, sigo Han salido del OPI Uno fuera, creo que dos Vale, tres muertos Vamos a subir arriba Vamos a subir arriba De Phil Muerto el otro campero Vale, Guille, por donde he disparado habían Voy, voy, voy No lo veo Cuidado Estoy tirando Cuidado, Guille, cuidado Con la nada Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Ahí está, ahí, está, ahí, está Ahí adelante Fuerto uno Limpa, limpa Que por aquí hay OPI Fuerto, carretera Por allá Marco, entra allá Por allá están, por allá están Voy a meterle Voy a meterle aquí Opi fuera 3, 2, 1 Vale Fuera Vale, tanque, tanque, tengo tanque No Por la colina, al norte Muerto, muerto Vale, tal Sí, sí, tendrá Tendrá Satchel, como asalto, ¿no? Hola Sí, 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 por donde Fostros, Fostros, por tu lado No hay ningún puto Garrison en el punto de defensa ¿Qué está pasando, tío? Le vio en esta vida Eh, Hacho Al Garrison de arriba, al de E3 Vale, cuando muera, estoy vivo No veo sus Opis ni nada, tío No sé dónde coño llegan Ya tenéis Opi Paco, pollaco Al Opi Opi fuera Recebido Movimientos Despacios Y Evitamos que nos vean, ¿vale? Mantenemos vivos Ah, estaba en la trinchera Le he quitado dos Opis Cúbrime, cúbrime Cúbrime, cúbrime Da igual, que le quito los Opis Te sube, te sube, te sube ¿Lo has cargado? Vale Le están tirando Le están tirando Un air jet en el punto, eh Defensa, eh Lo que diga Entran por norte, eh Tía, un susto más rápido Vale En mi cuerpo Ojito en Corena Escuadra entera Escuadra entera Tirad para allá Quedadros estáticos En buena visión y separaditos Que no os vean Por ahí Me va a colar Perdón Chicos, todo el mundo a mi patrullo voy a defender Que se pierde el punto Uno muerto a la orilla Allí, todos a defensa Estoy ya Delante Todos los que estéis aquí Todos los Todos los Uno estaba en defensa, me parece Puede ser a sus paras Todos los que estéis aquí A defender Y vais a ir a espaldar las defensas ¿Vale? Van hacia el Garry Uno que se haga con AT Y destruir el tanque que tengo Debajo de mi OP O se me han dado a Chub Por ahí a No sé cuál ha ido Yo creo que lo tendré en cooldown Yo lo tengo en cooldown No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tranquita el OP Vale Tengo OP Me lo he cargado A la mierda, tío Si lo metieron en liza, tío Y encima pre-cap Buena Huele mal, eh Y llega a bombardeo Sí Pues esto va a llegar a su fin ya El de abajo, ¿no? Ah Qué mal, tío Me ha salido mal, eh Pero podríamos haberle ganado Por nivel Podríamos haberle ganado Tío